Y como estan mi querida gente yo soy Sega Master sean muy bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal en el que hoy vamos a estar jugando el modo refriega de Did I Hit Zombie Warfare Sin nada mas que decir empecemos con el video Bueno pues bien mis queridos amigos como pueden haber notado aqui tengo diferentes usuarios de jugadores de que estan aqui en la liga numero 10 Como pueden estar viendo en pantalla pues estamos aqui y este la temporada termina en 24 dias asi que tenemos mucho tiempo para poder este llegar a este rango Ya que mi rango esta en el plata 1 o lo que sea pero es mas avanzado como igual que a Mayu Sakuma 777 Voy a estar hablando de estos usuarios y estas medallas de plata y como se puede utilizar para poder llegar a la meta final Pues bien como pueden ver en pantalla MRAN.WU es el primer lugar que tiene 18 victorias Así que lo que voy a estar haciendo aqui es tratar de derrotar lo mas pronto posible y corregir algunos errores si en caso llego a perder Así que bien tenemos que enfrentarnos contra Rolfiatek DanielSans04 Signos de interrogacion Este claro porque esta en el numero 17 verdad Este Minope77 Dishonored Warlock 13 Fragrant Bruiser 93 98 1 MRAC 2001 Mayu Sakuma 777 Dark Jet Deal Night Este signos de dinero F4CU Mr. Jerry Going Crazy Marcus Maximus 18 Vengador 815 Palulu Men 11 AIM Fuji Mr. Porky Anonymous Zinio BR Que es de Brasil si no me equivoco Este Gabriel Y el ultimo MRAN WU Así que bien Vamos a empezar a ver que cuantas victorias podemos conseguir Yo para empezar desactivé los efectos de sonido para que ustedes no escuchen nada de eso Así que bien a ver como nos va Muy bien Está descargando Muy bien Perfecto Yo creo que Primero la derrota O sea que Fuck Muy bien Muy bien Son dos Así que no me voy a preocupar Esta es nuestra partida Suerte Muy bien Ya es una victoria Aunque la otra fue una derrota Pero lo vamos a recorregir Al final del video Por el amor a los sagrados Que esta pasando Ah What? Se crashó el juego? Se crashó el juego? No puede ser Se crashó el juego Como? Como se crashó? Si estaba ahí recuperando a la gente No? Muy bien No se que No se que conchas pasó aquí La verdad Ser honesto No se que pasó Como que perdió el contacto Si apenas Empecé a jugar en la refriega Pero bien Pero yo creo que eso no contó Porque se notaba de que Este Lo cambió Así que vamos a ver Como pasa Si lo cambiamos Así de esa manera A ver Como nos va Muy bien Porque si ellos se dispararon juntos Osea que Que mierda es esto Muy bien Yo creo que con Ok Ojalá que no se me vaya a crashar Porque creo que cuando estaba jugando contra este servidor O no se si era el otro servidor Yo creo que no A ver Casi algunas partidas Osea What the fuck What the hell No es justo A ver Cuantas victorias La verdad Osea Por el momento Ando medio frustrado Porque con los demás Osea Cuando juegas contra otros jugadores Son medio bots Son medio bots Asi que Es que Yo creo que los militares son putos suicidas La verdad Son bien suicidas No pueden hacer nada bien No pueden hacer nada bien Fuck it Bueno Ahora que Estamos aquí Contra el TMF SWAT A ver Si ellos pueden hacerlo también A ver Es que Sniper falla en los tiros Mira Nivel 0 Contra nivel 13 Si Si Vizpecox no le gana Vizpecox es una mierda Y los militares también Si Si Al fin Ya era hora De que Specox hiciera algo No A ver Vamonos con Lucha número 11 Perdí 6 partidas Ojo al dato 6 partidas Ahora solo estoy tratando De ver Cuáles son los que me faltan Así que bien Ya son 6 más Le pega a la otra Perfecto Muy bien Bueno ya estamos ahí Medio poco a poco Pero Pero después de un principio Ya se notaba que era muy Muy rarito What the fucking fuck La verdad no es justo La verdad no es justo Ok Ah bueno Está bien Está bien Enfrentamos contra el brasileño Yo creo que el último Ya va a estar ahí Ya vamos cerquita Ya solo falta Dos partidas más A ver Wow Que basuras Que basuras Los militares Esos si son basura Bueno Por lo menos No Bueno 11 victorias No está nada mal Pero vamos a ir a buscar A esos A esos Usuarios del demonio Ya que estos son El único problema Muy bien Me pusieron en el puesto 6 Así que lo que vamos a estar viendo Es recorregir algunos errores A ver que es lo que está pasando Pues Para ver Que es lo que se puede hacer Vamos a enfrentarnos Contra el primero Que perdimos Era Rolf Yateca Pero Este También es más Complicado Pero Esto es victoria nuestra Pues bien Tuve que cambiar un poquito Los ajustes Porque o sea Aunque no resultaba Tan ser mucho Este Este De una Grande Humillación Pero sin duda alguna Logramos derrotarlo Ahora vamos a Derrotar a este Que estos son Que tienen Este niveles más avanzados Con razón Esto es Porque son Puros Pros Si no me equivoco Así que Vamos a ver Como nos va Bueno Ya perdí esta Sin duda Tenemos que ver Que podemos cambiarla aquí Muy bien Con los de ataque a distancia Necesitamos poner El Granadero moderno En frente Por esta vez A derrotar A este signo De interrogación Aquí A ver Ok Hay algún problema Ahí Yo creo que si Muy bien Lo que tengo que A ver Ojalá Bueno El problema Es de que El otro jugador Tiene el granadero Y el granadero Pues Si el tiene Su habilidad Es bloqueada Pues básicamente Se va a poner Más difícil What the fuck A ver A ver Putos bots Del demonio Ya hablando De las unidades De los otros oponentes A ver A ver A ver A ver Vamos 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 Ok A ver Vamos a enfrentarnos Contra este Porque contra este Perdí también A ver A ver Si tiene Dale 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 Ahí está Perfecto Perfecto Muy bien Perfecto Muy bien Así que Estamos siguiendo Poco a poco Pero nos vamos a enfrentar Contra ese Contra de ese usuario Por último Ya que Este Falta poco Así que Oh shit Oh fuck Lo puse en el lugar equivocado Lo puse en el lugar equivocado Si Si sin duda Necesitó Este Poner este Aunque lanzó El molotov Pero necesitaba poner a sniper Por atrás Porque si no O sea Este Puede ser Mucho difícil Así que Bien En que estábamos Estamos aquí Contra palumen Si no me equivoco Ajá Yo sabía Ok Perfecto Esta es victoria nuestra Pues bien Socon Cambiando la baraja De las No cartas Sino que de las unidades Pues básicamente Sería más fácil Así que bien Si ustedes no han visto Los videos anteriores Estamos hablando de Memorias O el video Del Deadhead Zombie Warfare Lo que va a estar veniendo Y las teorías Les recomiendo Que le echen un vistazo Va a estar ahí Este En el video Así que No se me vayan a Este A salir O donde sea Para que ustedes vean Que es lo que vamos a estar teniendo Probablemente Esto es asumir Probablemente Tengamos eso ahí En el juego Según este Un usuario de Reddit Me dijo de que vendría Este Por lo menos El domingo Pero yo digo de que no No creo Porque o sea Solo con soñar Cuesta O sea Soñar no cuesta nada Soñar es lo más fácil Para un juego así Tratar de traer una ilusión O una fantasía ¿Verdad? Eso sí que bien Tenemos que matar a Austin Ahí está Todo listo Derrotamos a Mayu Sakuma Muy bien De nuestra liga De nuestra posición Eso sí que bien Ya casi estamos terminando Pero ojo al dato Esto no es No vamos a estar cantando victoria Porque Les voy a explicar muy bien Lo que voy a estar haciendo aquí Pues una vez De que tenga Todas estas medallas de oro Pues Digo medallas de plata Pues Luego después de eso Me van a estar quitándolas Con estar Con estar cambiando Las unidades O sea La posición de sus unidades Así que Este Estaré haciendo otro video Este Igualito que a este Solo que A ver si Al ratito Este Me lo llegan a quitar Y yo lo voy a estar ahí Volviendo a subir Y A ver como nos queda Así que bien Muy bien So Lo que deberían de también Actualizar en el juego Es lo siguiente Pues Como puedo Como pudieron ver El juego se me creció Así que yo me quedé Como Con la duda De que Pasó aquí La verdad O sea Yo dije Que pasó aquí Que O sea Se creció el juego Y entonces Se ponía más complicado Así que bien Wow Los lanzó el molotov Pero lo hubiera hecho Desde un principio Así que Yo creo que lo que voy a hacer Es cambiar el El granadero Lo voy a poner Abajo de la posición De carol Así que bien Para O sea Poner Este Tener a spec ops Y a sniper polina Este El El tope de arriba Verdad Así que bien Muy bien Cárgate Zombie warfare Que me estás perdiendo La paciencia La verdad Así que bien Vamos a ver Este Aquí Lo vamos a poner aquí A ver si Este Podamos derrotar A Minope 77 Ya que es otro Que trata You gotta be shitting me Fuck Sniper Porque viene para abajo Cuando se supone Que No debería de ir para abajo Fuck man A ver Vamos Wow Tanto tiempo De no usar Balas palabras En un juego Pero básicamente Esto es lo más frustrante Aunque Aunque suena Aunque suena muy raro De que estoy hablando De esta forma Pero es porque Apenas me acabo de levantar Así que Vamos a tratar Bueno El granadero Pues claro Es un suicidas Así que Ese retrocede La muerte A nuestras unidades Así que Eso es lo que Lo que más Me frustra Muy bien Yo creo que Esto es nuestro Perfecto Yo sabía Que tenía que cambiar Eso Y bien Ahora nos vamos a enfrentar Contra el último Oponente Que es Este El primero Que no hemos podido derrotar El de los signos De interrogación A ver si no Me vaya a fallar Esto Oche Pero el problema Es de que Si tiene Ajá Exacto Yo sabía Yo sabía Yo sabía Que tenía su habilidad Así que Lo que voy a estar haciendo Es poner Este Todos los militares Enfrente Ya sea O sea O sea Para poner aquí Y aquí Y aquí Así para que el granadero No vaya a matar A mi sniper Porque si lo hace Pues Es una pérdida de tiempo Así que bien Es uno Es dos Y es tres Ajá Yo sabía Ajá Es que Es que hay que ser inteligente La verdad Hay que ser muy inteligente Pues bien Mis queridos amigos Modo refriega Está completado En mi canal Por el momento Porque O sea Este es solo el primer día El primer día Uno nunca sabe Cuántas horas Va a estar Este Atrayendo esto Así que bien Ahorita por el momento Estoy en el primer lugar En el modo refriega Así que mis queridos amigos Vamos Este Por el momento Vamos a hacer una cosa aquí Pues Lo que voy a estar haciendo aquí Es Dejarlo así Y Si en caso Vuelvo Y veo que me quitaron Las medallas De De plata Voy a estar haciendo Otro video Pero va a ser Este Junto con este Junto con este No va a estar separados Así que mis queridos amigos Vamos a estar esperando Este No sé por cuántas horas Pero porque Este Por el momento Yo tengo que ir Este A estar trabajando Desde las 10 De la noche Chicos Y es muy difícil Estar aguantando Mucho en las madrugadas Así que Pero es por necesidad Es por el dinero Así que Yo sé que es muy difícil Pero Con tal de hacer Nuestro esfuerzo Yo voy a estar ahí Este Ahí con siempre A tratar de derrotar A estas A estos usuarios Que me van a estar Otra vez quitando Las medallas De plata Así que Ojalá que les vaya a gustar Esto Pero el segundo No va a ser un video editado Va a ser este El video que Igualito que a este Va a ser Junto con este Así que bien Ojalá que me entiendan Y sin nada más que decir Por el momento Me despido En el primer día Y este Vamos a esperar Hasta el segundo día O unas horas después Bueno mis queridos amigos Como están Estoy aquí En mi segundo día En el modo Refriega De Draghead Zombie Warfare Como pueden haber notado Me quitaron ya Este Un montón Casi un montón De medallas de plata Encontrando todo esto Pues Sin duda alguna Tengo que Este Volver a recuperar Mis 7 medallas de plata Ya que esto Puede finalizar pronto Así que Sin duda alguna Vamos a estar viendo Vamos a recorrer Algunos errores Ya que estos Me los han quitado Así que bien Vamos a ver Cómo nos va Dónde está El pequeño Spec Ops Dónde estás Porque aquí Por aquí Y bien Así que vamos a empezar Con Con Marcus Maximis Ya que este sería El El primer problema Aquí Así que bien Así lo podemos arreglar De una vez por todas Y sin duda alguna Esta victoria Es nuestra Así que bien Ya este es uno Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Después Así que bien Muy bien Vamos a enfrentarnos Contra este A ver Cuál es el único Problema Aquí A ver Perfecto Esta va a ser Victoria Nuestra También Wow Estamos llevando Muy bien En nuestro Segundo día No como el primer día Que en el primer día Me quedé como Casi perdiendo Y tuve que recorregir Algunas cosas Muy bien Quedan cinco Quedan cinco más Así que vamos a estar Viendo cuáles son Los errores Que me quedan Así que bien Vamos a ver Qué es lo que falta Muy bien Me mataron a mi sniper Pero Creo que con eso Basta Y Logramos derrotar Al otro jugador Al otro usuario Vamos a irnos Por este Ya Por el cuarto Sin duda alguna Vamos a enfrentarnos Contra este primero Que es de los signos De interrogación Y A ver Cómo nos va En esta ocasión Aquí no Muy bien Mataron a mi sniper Pero No me voy a preocupar Porque esta victoria Es mía Así que bien Sin duda alguna Vamos a seguir viendo Cuáles son los últimos Que nos quedan Pues bien Son tres Palulumen Mr. Jerry Going Crazy Y Anonymous Anonymous Zinio BR Ya se han olvidado El nombre no Muy bien Aquí estamos Ya casi cerquita Uno más Uy No me atrapan A mi sniper Fuck Muy bien Tenemos que recorregir Unos errores por aquí A ver Vamos 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 Ok Policeman Ah Shit Wow Impresionante Perdí Perdí contra Anonymous Zinio Así que vamos a ver Cuáles son los únicos Que me quedan Vamos a ir con Mr. Jerry Going Crazy A ver A ver que tenemos aquí Si tiene lo mismo Pues sería más fácil ¿No? Que cerca Estuvo tan cerca Ustedes pudieron ver eso Estuvo demasiado cerca Así que bien Vamos a poner el granadero Por aquí Por atrás Y Uy Fui con el Con el Con el Con el equivocado ¿No? A ver Ah Fuck Wow Todo llegó bueno Hasta que al final Llegó lo malo Fuck Muy bien Lo que podremos hacer Es poner Speckups aquí Enfrente Para poder derrotar A Palurumen Y Y creo que con esto Uy no ¿Vieron eso? No puede ser ¿Vieron eso? Fuck Que cerca Que cerca Muy bien Vamos a ver Vamos a intentarlo de nuevo Con el mismo Con el mismo A ver Perfecto Ahora si Ah no Este es con Mr. Jerry Este es My name is Jerry Pues bien So derrotamos a Mr. Jerry Ahora los únicos Que me quedan es Animosinio BR Y Palurumen Así que vamos a estar viendo esto Nuestra Modo refriga Termina en 9 horas Con 35 minutos Para ser exactos Así que bien Vamos a estar viendo ya A derrotar Lo último que nos queda Que sería ya Animosinio ¿No? Porque ya derrotamos a él Así que vamos a agarrarlo A él por último Y a ver Cómo nos va Bueno Aunque eso fue suicida ¿No? Ok Perfecto La torreta Y esto ya es mío Victoria mía Pues bien Mis queridos amigos Acabamos de volver A llegar A primer lugar Les voy a volver A mostrar otra vez Para que esté listo Y bien Otra vez Este es este El segundo día Así que Vamos a ver Qué es lo que vamos a tener Este Luego después Y cuando vea Yo de que mi liga Finalice pronto Voy a volver a hacer Un pequeño videíto Para ver Si ya llegué Al primero Así que bien No hay otras cosas Más que decir Solo esperaré Estas horas Que están aquí Estas horas Que están aquí Que están ahí Que es De 9 horas En 34 minutos Así que Nos vemos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!